Yocotanes, Choles, Soques, Ayapanecos y Tzetzales de Tabasco efectuaron en la plaza central de Tenosique el ritual de los pueblos originarios a la madre tierra para la anuencia del Tren Maya, cuya ruta tendrá una estación en ese municipio. Simultáneo a los rituales realizados en cada estado del sureste donde pasará el ferrocarril, la ceremonia arrancó ante la expectación de pobladores y visitantes guatemaltecos y de otras zonas del estado que acudieron a presenciarla. El ritual fue dirigido por Yocotanes provenientes de Tucta, Mazateupa y Huaytalpa del municipio de Nacajuca, así como Choles de Tacotalpa y Macuspana, acompañados de integrantes de las demás etnias de la región provenientes de Centela, Centro y Tenosique. Entre humo de saumerio, frutos, semillas, ramas, flores y música de tamborileros de Tapotzingo, Nacajuca, pidieron permiso a los dioses de la lluvia, del viento, del agua y de la tierra para que toda actividad o trabajo que vaya a realizarse en el tren maya, no presente contratiempos. Luego de la ceremonia de anuencia, la danza del pocho con sus personajes, cojoes, pochoveras y tigres, fue escenificada en la plaza central, así como otras actividades en torno al ritual, como la instalación de un tianguis prehispánico en el parador turístico Boca del Cerro, luego de que se efectuara en el malecón de Tenosique, junto al río Sumacinta, el deseo de las tres ceibas. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.